Hace tiempo que la estrella del amor se mueve lejos, lejos Ay, tanto la ignoré, me estoy pagando caro el precio, cántale ring Ay, ay, vivo como un loco más sin rumbo Vivo como un loco más, Cupido me ha tratado mal Ay, ay, y el alcohol se ha apoderado del dolor Y es que Cupido se ha olvidado de este pobre corazón Ya no aguanto, quisiera encontrarlo para brillar a un nuevo amor Y es que Cupido se ha olvidado de este pobre corazón Varias veces me fui malo, mi Cupido me olvidó Se cansó, me abandonó Y es que Cupido se ha olvidado de este pobre corazón Y es que Cupido se ha olvidado de este pobre corazón Y es que Cupido se ha olvidado de este pobre corazón Ricky G., baby Música Como un ojo más sin rumbo Que el alcohol se apodera del dolor Que cupido se ha olvidado de este pobre corazón Ya no aguanto, quisiera encontrar A brillar a un nuevo amor Y es que cupido se ha olvidado de este pobre corazón Varias veces le fui malo Mi cupido me olvidó Se cansó Me abandonó Ricky G, baby Y al que le sirve el sombrero De te solta Ahora va como va a ser ¡Gracias! ¡Gracias!